¡Ay! ¡Amor! Ya me voy para otras tierras Y te claro que no vuelvo a tener amores en la capital Ya me voy atormentando Con el pecho destrozado por la inmensa pena de la decepción Yo ya me voy Como el pájaro perdido que se aleja malherido Yo ya me voy Nada gano con quererte, me conformo con mi suerte Yo ya me voy Quédate en mi corazón ¡Sí, señor! ¡Échale bonito! ¡Échale bonito! Ahí te quedas consentida Disfrutando de la vida Reina de las flores de mi corazón Qué de hacer si haces mi suerte Nada gano con quererte Porque al fin y al cabo tú me pagas mal Yo ya me voy Yo ya me voy Como el pájaro perdido que se aleja malherido Yo ya me voy Nada gano con quererte, me conformo con mi suerte Yo ya me voy Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Gracias.